Hola, buenas tardes a todos y todos los periodistas conectados. Comenzamos la conferencia de prensa de Sebastián Pérez con la pregunta de Belén Hernández, Radio Portales. Hola, buenas tardes Sebastián, ¿cómo estás? Hola Belén, ¿cómo estás? Bien, gracias. Mira, quiero saber cómo les pega lo anímico el haber perdido en los últimos minutos el duelo ante Colo-Colo, un duelo tan importante, bueno, ahora teniendo en cuenta que ya se alejaron 5 puntos y ustedes obligatoriamente tienen que ganar todos los próximos partidos y bueno, esperar a que ellos también tropiecen en más de alguno para poder ustedes seguir en la lucha por el objetivo. Gracias. Y un golpe duro por cómo se dio el partido, más el 2-1 en el último instante del partido, así que obviamente un golpe duro, pero ya pensando, dando vuelta a la página, en lo que nos enfrentamos. Primero que ojí en el día domingo, que es muy importante para nosotros, nosotros siempre hemos ido de partido a partido, final a final, y no va a ser la excepción esta. Así que sacar conclusiones sobre el partido que se jugó el domingo y afrontarla de muy buena manera esta semana y culminarla muy bien el día domingo. Gonzalo Arbosilla, FAU y Misur Deportes. Muy buenas tardes Sebastián, gusto con saludarlo nuevamente, ¿cómo estás? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, veo que están bien de ánimo a pesar del resultado, que parece que es como sacudirse y seguir como tiene que ser nomás. Bueno Sebastián, la consulta es la siguiente. Fuiste elegido la figura del partido, tuviste dos tapadas que le tapaste a Morales y después el rebate a Suazo, y fuiste elegido la figura del partido a pesar del resultado que se dio lamentablemente para ustedes al último minuto. ¿Cómo está el plantel para este día domingo enfrentar a O'Higgins? Y sobre todo esperar algún tropezón del puntero en este caso para que ustedes sigan en la lucha del tercer campeonato. Un gran abrazo, éxito y gracias, un abrazo. Bueno, obviamente golpeó un poco, pero ya empezando y encarando esta semana de muy buena manera, en lo anímico, en todo lo que teníamos que trabajar. Insisto, el ir partido a partido creo que nos ha dado grandes resultados, sobre todo en la seguidilla de partidos que se nos dio ante Colo-Colo, así que esta tampoco va a ser la excepción. Confío y confiamos que tenemos un plantel apto para afrontar este tipo de cosas, un plantel que ha ganado campeonato acá a nivel local, internacional también, así que estamos muy tranquilos y esperando para que llegue el día del partido el domingo. Javier García, encaruchado. Hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Todo bien por acá. Seba, hacerte una pregunta un poco más personal. ¿Cómo te has sentido tú? Ya eres el portero titular de la Universidad Católica, estás más consolidado ahí en el equipo. ¿Qué balance personal haces de este tiempo en el club? Hacer un balance ahora creo que sería saltarme la etapa, falta que termine el campeonato, pero estoy en lo personal con harta confianza, lo puedo plasmar en el partido a partido, por ahí me llevaron algunas críticas al principio de mi llegada acá al club, pero siempre enfocado en el foco que tengo, que es algo personal, es un reto personal estar acá, y tratar de aportar al equipo. Sabiendo que siempre hacemos goles en todos los partidos, mientras aporta el equipo vamos a estar más cerca del triunfo. Sebastián, Aislar Radio Cooperativa. ¿Qué tal Seba, cómo estás? Buenas tardes. Hola Seba, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Seba, también quería preguntarte por, bueno, a propósito de estas buenas actuaciones que estás teniendo, no solo con Colo Colo, sino que también venías con esa buena tapada, por ejemplo, ante Wander, con un par de achiques también muy trascendentes en otros partidos, que, como tú dices, ha generado mucha confianza en ti, pero también en ese mismo análisis que haces de tu propio trabajo, ¿cuáles crees que son los puntos que todavía tienes que reforzar para seguir consolidándote como el arquero de la Católica? Bueno, soy convencido que hay que reforzar todos los puntos, no hay ninguno que sea especial, creo que el arquero siempre va a seguir aprendiendo, en cuanto a la edad, pues en 25, 40 años siempre el arquero tiene algo que aprender, así que entreno sobre ese objetivo, sobre ese reto personal que tengo yo actualmente, así que nada, siempre mirando el futuro y teniendo bien puestos los pies en la tierra. Mario Palominus, Frecuencia Cruzada. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Mencionabas antes el tema de los detalles a trabajar, a considerar y mejorar desde lo futbolístico, y Católica venía con una racha importante, haciendo las cosas bastante bien, entonces, en ese sentido te quería preguntar, ¿qué detalles en lo futbolístico quizás faltaron el otro día para asegurar el partido antes y cómo consolidar esto en la recta final del campeonato? Creo que nos fuimos muy atrás en el segundo tiempo, inconscientemente, puede ser un tema cansancio, puede ser un tema del traje de los partidos también, creo que le decidimos el terreno a Colo-Colo, pero obviamente no fuimos en el mismo equipo que hace el primer tiempo, porque tenía la posición de los que rotábamos de un lado para otro, entonces fuimos un poco incisivos en ese tema. Puede ser un tema con un desgaste importante, así que creo que ya lo vamos a trabajar, seguramente, porque Cristian trabaja todo ese tipo de partes, así que nada, concentrado en lo que viene, en el presente, que es muy importante. Continuamos con Nicolás Muñoz, Radio Agricultura. Hola Seba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, bien. Seba, te quería preguntar por esta recta final, que van a ser seis partidos y desde lo anímico tienen que levantarse ya el próximo domingo y empezar a dar batalla nuevamente, pero el escenario y el contexto se parece mucho al año 2010, donde también pierden el clásico con Colo-Colo, la católica me refiero, igual hay muchos puntos de ventaja y la católica termina siendo campeón. ¿Lo ven como que se puede repetir la historia o sienten que esta vez puede ser distinto? Esperemos que culmine así, pero más allá de eso, nosotros nos enfocamos en el presente, no nos podemos aventurar qué puede pasar en tres partidos más o con el otro rival que pueda pasar, nada, tenemos que enfocarnos en el presente, como lo hemos venido haciendo desde que hace muy bien, Cristian, desde Aude Italiano esa semana hasta el día de hoy, siempre lo hemos trabajado de la misma forma y esta tampoco va a ser la excepción. Ricardo Ollán, ESPN Chile. ¿Qué tal, Seba? ¿Me escuchas bien? Sí, sí, ahí está. Hola, Ricardo. Perfecto. Te quería preguntar, en el fútbol se habla mucho de la distinción entre el arquero de equipo chico y de equipo grande, sobre todo por la cantidad de veces que le llegan a un arquero, entonces en ese sentido te quería preguntar si es que tú crees en esa distinción y si sientes que le llegan mucho a la católica en comparación con años anteriores, a ti te ha tocado ser figura, con varios mano a mano, con varias intervenciones a lo largo del partido, ¿cómo ves esa situación? Obviamente siempre hay distinción de equipo grande, de arquero que ataje en equipo grande o arquero que ataje en equipo chico, pero no te puedo comentar de lo que ha pasado atrás con técnicos anteriores, con forma de jugada, formato de juego. Lo que yo me concentro solamente ahora es en Cristian, si bien no llega mucho, pero nosotros también atacamos bastante, así que nada, para eso estamos en la pega que uno tiene que hacer, que es lo primordial, ya después ir afinando a algunas cosas. Última pregunta, Juan Vera, Radio ADN. Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien, muchas gracias. Seba, normalmente el fútbol es de momentos y tú has pasado, estás con un muy buen momento en la católica, bajando casi todo, por así decirlo, y mucho se habló después del partido frente a Colo-Colo y de las últimas actuaciones, que no sería raro que Martín Lasertes te esté mirando y que pueda ser llamado a la selección. ¿Te ilusiona una convocatoria? ¿Sientes que sería también un buen premio para el trabajo y todo el esfuerzo que le has metido durante el año, que partiste como suplente y ahora te ha ido consolidando como titular de la católica? Gracias. Bueno, creo que uno trabaja para eso, pero sin saltarse lo que uno tiene que hacer que estar en el equipo que uno esté. Entonces, obviamente, las buenas actuaciones después va a ser una consecuencia de las cosas, de las muy buenas actuaciones que uno tenga en el club. Así que, obviamente, sería... Tampoco yo lo llamaría premio. Sí, algo que uno se merece por estar en una nómina. Entonces, obviamente, si Dios quiere decir que llegase a dar, serían unas consecuencias de la actuación en que uno viene demostrando día a día, o partido a partido, perdón. Concluimos la conferencia. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!